¡Pip! 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 ¡Gurl get in position! ¡Gurl get in position! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un vlog El día de hoy Tengo algo diferente Algo que no he traído al canal Vamos a hablar de moda Estaremos por la ciudad Haremos diferentes cosas Pero si quieren saber un poquito más del tema Tendrán que esperarse a lo que viene Y no estaré solo, estaré acompañado Irá una personita Que ya sabe de moda Y sabe mucho Estaremos hablando un poco de Japón Estaremos en un museo Nos vemos en el carro En la ciudad donde caiga Pero nos vemos Probando, probando Un, dos, tres, audio Un, dos, tres, audio ¿Se acuerdan que les dije Que iba a ver una persona especial Que es la experta en la moda? Aquí la traemos Saluda Oli, ¿cómo están? Juanita, de cierto, Miranda Bueno, Juanita Miranda Nos va a estar acompañando hoy Y ella nos va a explicar al rato Lo que vamos a ir a ver Todavía no les voy a decir bien qué es Pero diles nada más así El nombre de la exposición Ay, lo olvidé ¿Está en Fransua? No, no está en frances ¿No? ¿En japonés? ¿Ya se lo olvidó? Y eso que es la experta Lo siento Es que solo sé que va a estar Exposición Bueno, va a estar en la exposición Cosas de Reika Wakubo Ok Es una diseñadora japonesa Una diseñadora japonesa Y no es algo muy común De ver O sea, de hecho Van a ser cosas muy raras Muy random Así que ya lo estarán viendo En un rato Estamos aquí en Forum Y vamos a estar yendo en metro Para allá Obviamente Ahorita les voy a ir enseñando Un poco del camino Y cuando lleguemos al museo de El Franz El Franz Mayer ¡Eso! Ya veremos ahí qué pasa Y les daremos los detalles Por si quieren ir Mañana sería el último día Bueno, no En este caso El video lo estarían viendo En la semana Pero mañana domingo ¿Qué día es? Hoy es ¿Qué día es hoy? ¿11? No, sí, 11 Bueno, entonces Mañana 12 de marzo Se acaba Sería el último día Pero ustedes están viendo Este video en la semana Así que no creo que Later Hemos llegado al museo de Franz Mayer Y ahora sí Vamos a empezar a Revisar qué hay Nunca he venido a este museo La verdad ¿Tú sí? Sí, pero no me acuerdo ya Bueno, yo también Yo no sé qué hay No sé Pero no solamente vamos a ver Lo de moda Sino también estaremos viendo Otras cosas Y lo que sea interesante Le vamos a decir Lo vamos a platicar Pero sobre todo lo de moda Que es a lo que venimos Así que vamos a caminar por aquí Está bonito Bueno, pues ya llegamos A lo que queríamos mostrar Está muy emocionada Mi niña Ya lo vio Ya lo alcanzó a ver Así que vamos a empezar a entrar Y ahora te voy a ir explicando Un poquito Para ti Qué significa Y Quién es la persona Que trae este De cuerpos y universos Formas de la moda Vamos a ver Y ahora te voy a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, también está en venta, pero no venden estas piezas, venden otro tipo de piezas más comerciales, pero pues esto que vemos está a otro nivel. No creo que la gente común usaría algo así, la verdad. Después de lo que han visto ustedes, no creo. No es como que andes usando un vestido así, todo raro, exótico. Bueno, que sí se puede, no digo que no. Claro, o sea, si tú quieres usarlo, pues lo usas, pero no es común ver a una persona que lo quiere usar. Sí, claro. Pero está muy padre. ¿Qué más dices del tema? ¿Qué más dices del tema? Sí. ¿Y la marca es japonesa o francesa? ¿Por qué se llama? Porque se llama Home de Gaxon. Ajá. ¿Y eso es francés, no? Es que ella fue a Francia, de Caguacubo. Ajá. ¿Pero a quién le puso ella? O sea, creo que me parece que la fundaron en Londres. Esa. Ok. Pero eso no viene aquí. O sea, aquí realmente nada más que hablan del trabajo de las diseñadoras y de sus procesos. Sus procesos, de cómo fueron construidas las prendas y eso. O sea, aquí hablan de eso. Ahora vamos a caminar un poquito. Y a ver, es muy difícil conseguir ver esto que acabamos de ver. Sobre todo aquí en México. Más que nada en México, sí. Raramente, bueno, yo que he estado en el diseño, pues, casi no nos aventamos a experimentar tanto. Ajá. Este, somos como más, bueno, más que nada porque al público mexicano no le gusta como, como tanto la moda así, este, más experimental, sino que son más ordinarios. Somos más comunes, más básicos. Entonces, es muy raro que vendas prendas aquí. Y claro, puede haber un diseñador que cree una, una prenda así de extravagante, pero aquí en México no va a destacar tanto como en otros países. Por ejemplo, ¿en qué otros países sí destaca mucho esto? Y es así súper común ver este tipo de exposiciones. Pues en Japón, en Francia. En Francia, pues, es donde más se da la moda. Ajá. Este... Inglaterra, Japón. Ajá. Pues países europeos, más que nada. Más que nada. Ajá. Pero, bueno, ¿te gustó? Me encantó. ¿Me encantó? Sí. 100% recomendable para los que todavía tienen tiempo. Sí. Porque sacaba mañana. Sí. Bueno. Sí, bueno, para los que les guste la moda. Aparte, no solamente está la exposición de... Ah, claro. Está todo el museo, por supuesto. Que es lo que van a ver a continuación. Ajá. Hay muchas cosas en el Museo de Francia Mayor. Bueno, pues, bueno. Ni modo. Ya hemos visto lo que quería. Ya es feliz, es contenta. Sí. Ay, el micro. ¡Aaah! Bueno, ya la hemos... I'm sorry for you, público. Ok. Y ahora vamos a dar una vuelta por el museo. Le seguiremos grabando. Le seguiremos diciendo que vemos. Y... También vamos a hacer otras cosillas por ahí. Así que... Veremos qué pasa. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ella! ¿No quieres leer algún libro que tengo aquí? Te lo presto. Pero me lo regresas. ¿No? ¿Cómo así? Ah. No. 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 Nos robamos Amigos aquí está súper bonito Si no han venido a este museo Está muy cerca del metro Bellas Artes Así como salen del metro Bellas Artes Dependiendo de cómo salgas Pero está sobre una avenida Como si fueras hacia Metro Hidalgo Entonces aquí pueden encontrar El museo para los que no hayan venido Está súper bonito, está súper padre Ahorita está lo de moda que creo que después del domingo ya no va a estar Pero esta parte de aquí sí va a estar Que son partes más Religiosas que al rato Ya que vayamos leyendo les voy contando bien Qué es Creo, es más como El tema de los virreyes O un caso así, la verdad no tengo idea No quiero mencionar más A ver, San Jerónimo Vamos a seguir viendo Taller Nuevo Hispano, la Asunción de la Virgen Bueno aquí está La Virgen de Guadalupe Son cosas más religiosas En este punto en el que estamos ahorita Y la verdad es que se ve muy padre Todo está cool ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver aquí tenemos sillas bien random Como esta que está aquí Y a ver, tú que leíste de dónde eran las sillas Más o menos de dónde, así te acuerdas De Portugal, de Inglaterra, Italia, Nueva España China China, sí Estábamos pensando, bueno yo estaba pensando ahorita divagando En que cuántas personas pudieron haber pasado por estas sillas Imagínate cuánta cantidad de personas pudieron haber pasado ahí Su colita ahí Su vellito trasero El sudor, el sudor de la colita Imagínate No, luego acá tenemos una serie de relojes Que también están súper padres Súper padres Pero acá el monumento, el arte Para que te aprendas de ahora El monumento, el arte Esta belleza Esa Y pues sí, aquí tenemos esta parte de los objetos En esta zona especialmente Está los objetos Y pues hablaba de eso, ¿no? Del tipo de arte que elegían en cada época El tipo de arte que quitaban en cada época Casi, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Este de acá Está súper padre Porque parece ser un reloj Que es Ah, papelera con reloj Está muy padre este Y de este lado tenemos un escritorio Así Así Entonces Sí, habla de las sombras Los muebles Los gabinetes De cómo se Surgió el reflejo del espíritu, ¿no? De cómo se estudia De que probablemente entre nosotros Este Están Están caminando, ¿no? Así Bien, bien locochón Bien fumadote Ya llegamos a esta parte Que parece ser como tipo Cacerolas, azulejos Y todo ese rollo Y Pero bueno, a ver Déjenme saco esto tantito así Porque El micro se me tiene como medio atorado Ahí está Entonces Y digo Este lugar Este lugar Es Los jarros Los jarrones Los platos Este Azulejos Cosas que Solían utilizarse En la cocina En aquella época Estamos hablando de No sé Qué sigle podría ser A 1721 Entonces Estamos hablando de esa época En la cual Una mujer Digamos De aquel entonces chef Decía Oh my God Esto es increíble Va a ser un aguador chat aquí Sí O sea Mira, por ejemplo En estos de aquí Esos Son como Platos Y está Está muy padre Son azulejos muy bonitos Cada uno tiene su arte Cada uno tiene su modelo Cada uno tiene su estilo Y está muy bonito Colores y todo ¿Qué opinas? Está bien cool ¿Está cool? Sí, me gusta Me gustan los detalles Que tiene Cada Yo creo que El trabajo Mucho trabajo Ella es muy visual Así que Se fijan muchas cosas Que luego uno No se suele fijar La verdad Con esas tijeras de ahí Aunque ustedes no lo sepan Gastraban a los caballos Te van a cortar los huevos Te van a cortar los huevos Te van a cortar los huevos He llegado a la parte De lo cotidiano A la parte en donde Se ve lo normal Cofres Y yo Le estaba diciendo Que antes En vez de tener Los famosos puffs Usaban almohadotas Grandotas Para sentarse Con los amigos Y todo eso Tenemos lo que es Parece ser una Una especie de sala Comedor Está enorme Ese rollo Aquí se ve chiquito En el video Pero está enorme Está enorme Bueno, está enorme Se ve chiquito aquí Como podemos ver Aquí está la colección Del Museo de Franz Mayer Estamos viendo La parte de Medievo Y Renacimiento Esto es Desde la época Del siglo Más o menos Por el siglo XV Hasta el siglo XX Ahí está Isabel Isabel Clara No sé qué Pero es Isabel Ahora, ahora Esta es mi cara De cuando me levanto De malas Para atender a mi mamá La parte de Medievo People don't stay The same You know I just hope Their stories Will still be told Hasn't been No ¿Qué Gracias por ver el video. 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 En teoría tendría que ser una pintura. Pero aquí está la parte del reloj que es derretido. Sí, ¿no? Es de El Salvador, ¿vale? Sí, lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Ya hemos terminado el trayecto. Oye, no me oque a ti. Ay, perdón. Ya hemos terminado el trayecto. Vamos a comprar ahora sí el manga. ¿Cuál vas a comprar? No sé. No sé. Bueno, ¿cuál te dijo? Leimos no sé qué. Slayer. Ese. Sí, ese. Bueno, este. Vamos a comprar el otro manga que no sé de mi hermano cual quiere. Pero ya aquí voy a dejar el video. Se acabó. Es la gran aventura que tuvimos hoy. Lo que pasa es que hay mucha gente. O sea, está exagerado. No, no es broma. Hay mucha gente. Mucho otaku. Ay, no. Es. ¿Qué? Es que. Es día del otaku, no es cierto. No sé. No, no sabemos, no sabemos. Pero bueno, sí hay mucha gente. Está muy atascado por. Ahora sí, pues ni modo. Ya llegamos a. ¿Qué hay? Panini.